Mordiendo los dientes él cierra sus ojos Mastica con bronca el tiempo perdido Sacude su brazo y el puño ceñido Reprime ese grito que él tiene escondido Caminando firme junto al precipicio Canta un tango triste que abre la herida Esa herida abierta que sana en el tiempo Buscando en afectos la alegría perdida Él canta su historia El tango es su amigo El tango le cuenta lo que ha sucedido El tango acompaña, lo escucha, lo abriga El tango lo trajo de nuevo a la vida Él pisa el tablado Sus ojos te miran Señala mostrando su canto encendido Y empieza cantando mirando de frente Y a mí qué me importa que diga la gente Yo sé que la extraña Yo sé que él la siente Yo sé que por ella Y que por inconsciente La última curda quedó en el naciente de una noche amarga Oscura y silente Tiene las nostalgias de sentir su risa loca ¿Por qué? Lastima abandonión su corazón Y canta con bronca El último tango Como balada para un loco Sin razón Hermano te juro Y estoy convencido Que siempre se puede Y de lo que has vivido Te sirva de ejemplo Y no pase al olvido Amigo, por algo yo te he elegido 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 Amigo, por algo yo te he elegido